Ya me lo imaginé Que esto venía otra vez La verdad no me da solución Yo siempre sincero Y vuelves con la intención De romper mi pobre corazón No te sorprendas Si digo que me cansé De todo el dolor De tus mentiras Tu hipocresía De tu falso amor Qué bueno que me digas Que hoy te marchas Este show ya yo lo vi venir Me estaba preparando Pa' esta falso Créeme, sin ti seré feliz Si piensas que por ti yo lloraría Qué pena vida mía No sabías que por esto iba a reír Qué bueno que me digas Que hoy te marchas Hoy brindo porque te vas de mí No te sorprendas Y digo que me cansé De todo el dolor De tus mentiras De tu hipocresía De tu falso amor Qué bueno que me digas Que hoy te marchas Este show ya yo lo vi venir Este show ya yo lo vi venir Me estaba preparando Pa' esta falso Créeme, sin ti seré feliz Si piensas que por ti yo lloraría Qué pena vida mía No sabías que por esto iba a reír Qué bueno que me digas Que hoy te marchas Hoy brindo porque te vas de mí Robo, rojo, rojo Robo, rojo Si piensas que por ti yo lloraría Perdona vida mía No sabías que por esto iba a reír